Hola, esto acaba de suceder, mucha atención. Bienvenidos a su canal. Telefarándula. Tenemos noticias de últimas horas. Así eran las fiestas y las trampas de Piqué para engañar a Shakira. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este video para que te enteres de todos y cada uno. De los detalles. Hace unos días Shakira y Gerard Piqué anunciaron por medio de un comunicado de prensa su separación tras 12 años de relación. La confirmación de la ruptura llegó luego de rumores de infidelidad por parte del futbolista. Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión, con estas palabras los famosos ratificaron el final de su relación. Aunque ninguno de los dos ha salido a dar explicaciones sobre lo sucedido, los rumores de infidelidad siguen aumentando con el paso de los días. Primero fue Susy Cortés, más conocida como Miss Bombo, quien habló sobre los supuestos mensajes que Piqué le enviaba. En las últimas horas, la prensa española habló de la que sería la amante de Piqué. Se trataría de una joven de 22 años que trabaja en el bar La Traviesa, en Barcelona, uno de los favoritos del catalán. Ahora, la revista Socialité publicó este domingo cómo es la vida nocturna de Gerard Piqué. El futbolista tenía toda una estrategia para salir en las noches y encontrarse con otras mujeres sin ser, captado por la prensa o por la cantante colombiana. Piqué llegaba a sus discotecas preferidas en taxi para no ser reconocido y se iba de la misma manera. Entraba por una puerta lateral que daba a un callejón solitario, ya dentro del lugar llegaba a un salón privado. Según la información de este medio, allí se encontraba con sus conquistas. Sobre todo con esta última que trabajaba en uno de esos lugares y de la que tanto se ha hablado. El salón privado consiste de una cortina roja y luego unas escaleras que llevan a un segundo piso. La influencer Luciana Gusmer se sumó a las revelaciones y contó cómo son las fiestas de los jugadores del Barcelona con mujeres. Había muchos jugadores que se portaban mal, que estaban ahí con modelos y que estaban casados, admitió Luciana, quien aseguró que en esas celebraciones se encontraba Piqué. En estas fiestas no estaba permitido el uso de celulares para evitar que saliera información sobre lo que pasaba. Entre la información que ha salido a la luz de la revista Socialite, lo que más ha llamado la atención es que la revista asegura conocer el nombre del nuevo amor de Piqué, la joven que habría causado su separación de Shakira. Según el medio, las iniciales de la mujer serían Cece y habría ido varias veces al estadio Camp Nou a ver a Piqué jugar. Mucho se está hablando ahora en España sobre la situación del futbolista y la cantante. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien. Informados de la farándula.